Bueno gente, ya está la última máquina y esta se fue con pan caliente también. Esta se va para Florida. Mira, con todos los pavos, no lo dejes para última hora, encarga la tuya, que después no me da tiempo hacer la máquina para antes de las navidades, para que tengas tu lechoncito. Ok, haces tu lechoncito en tu casa. Esta se fue seguidita, no hice más que terminarle, rápido llamaron. Tengo otra ahí que estoy haciendo, esa también se va, pues ya está encargada. Llama, llama con tiempo, no lo dejes para última hora, que después no me da tiempo y te quedas sin tu lechoncito asado a la vara en tu casa en Navidad. Ok, vamos a hacer una descripción rapidita, mira. Mira, cuadro, cuadro en acero, mira. Transmisión 61 de 450 libras de torque o capacidad. Llego por aquí, mira. Volanta nueva en aluminio. Motor de 3.000 de 1.5 caballos de fuerza. Y el convertidor. Ok. Convertidor ajustable, o sea, no tiene que cogerla a una sola velocidad. Esto puede cogerla a diferentes velocidades. Vamos a mostrar por aquí. Ahí lo subimos. Ahí está 24 voltios. Súper rápida la máquina, que no es lo que quiere nadie, ¿eh? Se ve como tiene el copler de una pulgada. Queda bastante rapidito. Pero, le bajamos más o menos a 12 voltios. Y la tenemos como normalmente se usa. Mucho más lento. Entonces, si de aquí hay más lenta, la bajas como a 7 o a 8. Ahí está 10. Ahí está 9. Ahí está 8 y pico. La podemos bajar hasta 7. Mira. Y mira lo lenta que va ahí. Ok. Encarga la tuya. No lo dejes para última hora, que después te quedas sin tu lechoncito asado en casa. Llámame a los teléfonos que están en los comentarios. Casi siempre en el primer comentario está mi teléfono. Para que encargue tu máquina. Chao.